Le quiero dar la bienvenida a la doctora Cristina Valinotti, que es psicóloga, es la encargada de ayudarnos a entender, como experta en psicología familiar que es, en dónde estamos parados en este 2022 y cómo nos preparamos para enfrentar un 2023 con la mochila de lo que traemos, pero también con los desafíos nuevos que nos vamos planteando a partir de la semana que viene. Casi como si hubiera una fecha calendaria, y a partir de ahora uno aprieta un botón y hasta acá, y aprieta otro botón y a partir de. Vamos a ver si esto está así de sencillo. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, a usted. Usted sabe que me gusta mucho charlar con usted y en esta época creo que es importante sentirnos y sacarnos esa presión de no haber podido cumplir a veces todo lo que logramos, todo lo que nos habíamos propuesto, y entender que, bueno, que esto es un día a día y que vale también el firmar un cheque para el año que viene por aquellos pendientes que tenemos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que no logramos esos propósitos de fin de año por varias razones. En principio porque el propósito es, desde su etimología, es nada más que una intención. Que yo la declaro, de pronto se la cuento a mis amigos, o lo escribo, o lo pienso, pero es una intención. Ahí murió. Me voy a pasar de propósito a otra palabra muy interesante que es el proyecto. Que desde el latín significa que estamos arrojados ahí afuera. En la intención estamos como poniéndonos en el futuro, pero nada más que con la palabra y el pensamiento. Y el proyecto es estar arrojado al futuro, e inyectado, que viene del inglés. Y entonces ese proyecto ya tiene cierta forma, debemos darle cierta estructura. Una de las cosas fundamentales es ponernos metas que sean reales. Porque si queremos, por ejemplo, adelgazar, vamos a ponerlos la meta real de a poco, en el término de una semana, por ejemplo, abandonar el pan. Y entonces cuando yo lo que hago es ponerme una meta realizable, y que además la puedo, ese proyecto partir en fases, voy sintiéndome bien. Porque si yo digo, bueno, en un mes yo tengo que adelgazar 20 libras, por ejemplo, obviamente va a ser muy difícil y vamos a quedar desmotivados, no lo vamos a poder llevar. La única manera de motivarnos es dividir ese proyecto en partecitas. Y por supuesto que el proyecto no sea, ahora luego te voy a decir las otras características, los otros pasos, porque si el proyecto no se diga, no se estructure en Navidad. Porque, ¿qué pasa? En las fiestas todos padecemos lo que en psicología se llama el síndrome de diciembre. Vale decir, un estrés o una serie de estrés que se juntan y nos hacen sentir muy mal. El estrés, bueno, de la preparación de las fiestas, si estamos estudiando el estrés de los exámenes, el estrés del balance laboral, el estrés de las compras. Entonces, todo esto nos da una serie de síntomas físicos a tal punto que los consultorios de los médicos agudizan sus consultas este año, pero sobre todo los consultorios de los psicólogos en un 30%. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que no podemos, en un estado de estrés absoluto... Tomar ninguna decisión. Tomar ninguna decisión. Ni hacer un proyecto. Entonces, yo propongo que esto de las metas para el ayuntamiento lo hagamos cuando estamos tranquilos. A partir de enero comienza ya una relajación absoluta, estamos mucho más tranquilos. Pero sería ideal, así desde febrero, con muchos demás, decir, bueno, a ver, ¿qué voy a proyectar para mi vida? Y lo voy, de alguna manera, parcializando en metas pequeñas. El estrés nos hace tomar más y nos hace comer más. Claro. Desde el punto de vista fisiológico hay razones. El organismo necesita comer cosas más sustanciosas cuando estamos en estado de estrés, con coctisón muy alto. Claro. Pero entonces, volvemos a que tienen que ser metas reales. No pongamos, no entremos, porque hay otro síndrome que el doctor Griffithy, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, que es el Departamento de Comportamientos Adictivos, ya lo determinó, y es el síndrome de la falsa esperanza. Es decir, la persona se pone en metas tan altas, tan inalcanzables, que después se frustra. Como habíamos indicado al comienzo, en un mes voy a bajar 20 libras. Claro. En seis meses voy a tener una empresa desarrollada. Todo tiene un proceso en la vida. Entonces tenemos que ir en contra de la corriente también de esta sociedad, que no se empuja a hacer las cosas rápido, rápido ya, ahora. Todo tiene que ser muy veloz. ¿Cuáles son los tiempos, doctora? Primero, yo pierdo mucho tiempo cuando miro a mi derecha y a mi izquierda a ver qué están haciendo los otros y llegaron antes que yo. Tengo que mirarme yo mismo. Ok. A ver, ¿cómo estoy yo ahora? En base a la meta que me fijé, todo tiene que estar centrado. Desde ya que podemos reunirnos de personas que nos inspiren, que sean exitosas. Pero no están midiéndose con esa persona. En cuanto a los tiempos, va a depender del proyecto. Si yo de pronto quiero tener una empresa, pues tengo que dividir ese proyecto en muchísimos pasos para lograr el dinero, para lograr la información. Va a depender qué tipo de meta. Por ejemplo, si yo quiero ser mejor persona, que también puede ser un proyecto, ¿cuándo me va a llevar, digamos, cierta evolución en el tiempo? Para poder hacerlo. Y doctora, ¿y cuando uno se compara con uno mismo? Porque es verdad que cuando mira al costado, la referencia es otra. Pero si uno se compara con uno mismo y dice, pero a ver, miro esta foto, que ahora es muy común que los portales de internet, Facebook, Instagram, te mandan la foto de los últimos cuatro años. Cuando uno mira la foto y dice, pero yo estaba 30 libras menos y ahora estoy 30 libras más. Me estoy comparando conmigo mismo. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, en principio no es solamente mirar la foto. Tengo que mirar la foto y a eso le tengo que unir mi deseo de no estar como estoy. De volver. Esa foto en la que yo estoy más delgada, delgado o delgada, me sirve a mí como referencia. Entonces esa foto donde estoy delgado la tengo que pegar en el espejo del baño, tenerla en la mesa de luz. Porque de esa manera me va a recordar lo que yo en realidad quiero ser hasta que esa imagen se fije en mi cabeza. Acompañado de algo muy poderoso que es también la iniciación escrita, poder escribir lo que yo quiero hacer. Porque hay estudios en neurociencias que indican que las personas que escriben todo lo que desean hacer, sus metas, sus proyectos, los cumplen mucho más que aquellos que no, que aquellos que les queda ahí nomás en el pensamiento o en el deseo. De modo que la foto de lo que uno estaba tan bien, mirá que delgada estaba yo hace mucho tiempo. Y ese deseo, este año voy a iniciar una dieta y entonces ahí le pongo el programa de esa dieta, que sea real y dividido en partes. Además comentarlo con la familia, el proyecto que se tiene. ¿Para qué? Para que los mismos miembros de la familia le recuerden a uno que lo tiene que hacer. O sea, la evolución personal es un trabajo en equipo también, es uno con su entorno. Ah, sí, por supuesto. Sí, desde ya, es uno con su entorno. Pero bueno, a veces el entorno no nos ayuda. Bueno, exacto, en mi casa cocina muy bien, entonces soy yo, es el entorno contra mí. No, pero eso hay que hablarlo. Hay que hablarlo, tú lo hablas con tu esposa y le dices, bueno, este es mi proyecto, primera etapa, voy a dejar de comer pan, pero no así de golpe. Si te comías cuatro tostadas, cinco de pan en cada comida, pues ahora le dices a tu esposa, me tienes que poner en la mesa y te tienen que ayudar, una o dos tostadas. Empezar con eso. A la semana puedo agregar una tostada más. Es todo un proceso. No es lo mismo que fumar, porque la gente dice, no, yo dejé así, dejé de fumar y ya está. No es así. Hay gente que lo puede hacer, pero es la excepción de la regla. La regla general es que debemos observar ese proceso. Escribirlo, entonces vamos viendo. Y una vez que cumplimos la primera meta, dos rodajas de pan en una semana, nos podemos dar algún tipo de incentivo, nos podemos regalar algo. Por supuesto que no nos vamos a regalar una panera llena de pan, ni nos vamos a comer un sandwich. Pero vamos a hacer cosas que, ¿por qué? Porque nos sentimos bien, estamos motivados. Claro, claro. El otro peldaño, a subir el otro peldaño. Nos vamos premiando. Mucha gente tiene grandes dificultades y yo creo que todos las tenemos de una manera u otra, si no siempre, por lo menos alternativamente, para administrar el tiempo. Para administrar el tiempo porque a veces cuesta mucho trabajo. O sea, una hora más tarde que te acuestes significa que esa hora temprano que te ibas a levantar ya no existe, etc. La administración del tiempo es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil en esta época, ¿verdad? Pero tenemos que, porque justamente en esta época, es la época del multitasking, debemos hacer varias cosas al mismo tiempo, en el menor tiempo posible. Y eso atenta contra la salud del cerebro. Por eso tanto estrés, tantos ataques de pánico que es el principal trastorno de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el cerebro no está acostumbrado, por ejemplo, para hacer varias cosas al mismo tiempo y de manera rápida. Está procesando uno, una cosa primero y luego la otra. Nosotros creemos que es así. Pero ¿qué pasa? Esa creencia está basada en un problema que le estamos generando a nuestro cerebro. ¿Verdad? De modo que es muy importante tratar de tomar tiempo para ciertas ceremonias, como puede ser poder charlar con los hijos, estas cosas. El papá quiere adelgazar. Vamos a ver, ustedes me ayudan, ¿cómo podemos nacer? En fin. Y también para poder, digamos, tener tiempo para hacer ejercicio. A la mañana, antes de levantarte, media hora dar vuelta por el jardín, media hora dar vuelta por la cuadra, digamos, donde está mi casa. Esos son pequeños momentos. Sí, meditar un poco, quizás. La meditación, el yoga, lo que quieras, esa media hora. Porque eso nos va a ayudar muchísimo y nos va a subir las endorfinas, que son los químicos de la felicidad en nuestro cuerpo. Doctora, le agradezco enormemente, como siempre, la gentileza de atenderme, de charlar un ratito con nosotros y de llevarle a los oyentes las claves necesarias para encontrar, yo diría, el secreto de la vida, que es llevarse bien con uno mismo, vivir en armonía con el entorno y, fundamentalmente, la búsqueda incesante de la felicidad. Y usted en eso, la verdad, que es una experta. Así que le mando un beso grande, doctora. Bueno, saludos. Igualmente. Un beso, un beso. Un abrazo para todos. La doctora Cristina Valinotti. Con ella cerramos el año desde el punto de vista emocional, ayudándonos a entender y a pensar.